Dicen que son hermanos y al final tuercen la mano No hay palabras de respeto, sus intentos son en vano Yo solamente grabo con mi círculo cercano Yo nací pa' ser MC, a mi me sobran de un palpiano Un camino lleno de piedras y me caigo me levanto No soy un demonio ni tampoco soy un santo Tanta risa, tanto llanto Y traiciones de unos cuantos Solamente algunas mentes siempre entienden lo que canto Tengo a Dios como mi amigo y al diablo como enemigo Historias de la calle que muchos han sido testigos Los tiempos tan violentos y pa' que crean lo que digo Caminen donde camino si quieren grabar conmigo Tengo mucho que explicarte de este arte Déjame decirte Si se trata de hacer letras, soy una cosa aparte Yo, y tengo mi mente volando por Marte Aparte, estoy aquí pa' recordarte Yo, que el hijo de Pobla está más fuerte que antes Y si quieres silenciarme Tienen dos opciones, la primera es callarte y la segunda es escucharme Estamos controlando la fórmula Otra misión y la visión que va Buscando una respuesta al caminar Difícil el que no aparenta en este lugar Estamos controlando la fórmula Otra misión y la visión que va Buscando una respuesta al caminar Difícil el que no aparenta en este lugar Cuando pesco vlog de notas pa' escribir uno relato el contrato Un pacto con el rap de inmediato pasa el dato Llegamos aplastando los novatos con el trato de rap 100% que es de mi blapo Busco la estrategia pa' dejar las cosas claras Yo soy lo que represento, no venga con cosas raras Si al momento de enfrentarse yo soy el que se prepara Con la artillería pesada que este mago de más cara La astucia es permitida siempre en todos los lugares Y si no aprovechan bien es mejor que se preparen Vengo causando el pánico que muchos ya lo saben Con palabras que provocan tus sellos paranormales Esto es lo que me gusta y así la paso bien Mientras muchos quieren ser lo que la calle no ven Mi mejor consejo que ahora yo les puedo ofrecer Es dejar de criticar pa' subirse a este tren Así que tú ahora practícalo y yo sigo formando mi círculo Míralo, piénsalo y no haga mal ridículo Y sigo creando mi artículo que a muchos le causa el pánico Pa' que no se ponga tan dramático Estamos controlando Los tiempos tan violentos Historia de la calle que A dejar las cosas claras Yo soy lo que represento, no venga con cosas raras ¡Hasta la clave! ¡Hasta la clave! No venga con cosas raras ¡Hasta la clave! ¡Hasta la clave! ¡Hasta la clave!